A continuación vamos a hablar de la última hora de Leo Messi, del futuro de Kylian Mbappé, del último enfado de Neymar y más noticias de las estrellas del PSG. Os animamos a que os quedéis hasta el final del vídeo y a que nos dejéis un buen like. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Sin más dilación, vamos ya con la primera noticia y vamos a hablar concretamente de la vuelta de Leo Messi a la selección argentina. Se viene la doble fecha final de eliminatorias, con Argentina ya dentro del Mundial de Qatar que se jugará entre noviembre y diciembre de este año. El 25 de marzo deberá recibir a Venezuela, aún en sede, a definir ante la posibilidad de usar el Monumental. Y cuatro días más tarde cerrará con Ecuador en Guayaquil. Así, Lionel Scaloni dio la lista preliminar de jugadores citados. 43 apellidos con el retorno de Lionel Messi, ausente de la anterior doble fecha. Están los habituales nombres que forman parte de la selección, algunos regresos y novedades. Si bien el objetivo principal está asegurado, Scaloni aprovecha esta ventana para seguir probando distintas cuestiones en cuanto a apellidos y funciones pensando en la gran cita de Qatar. La lista final, por una cuestión lógica, se terminará achicando más allá de potenciales lesionados o desafectados por otras circunstancias, justamente por eso el número inicial tan alto de convocados. Todos los convocados. Simeone, Boyer, Souley, Garnaccio y Carbone. Vamos ahora a hablar de Kylian Mbappé y es que a pesar de todas las ofertas que le está haciendo el PSG, cumple su palabra de honor con el Real Madrid. El objetivo número uno del Real Madrid es Kylian Mbappé desde hace varios veranos. El delantero del PSG es el ojo derecho de Florentino Pérez y la gran aspiración a Galactic para los próximos 10 años. Este verano parece que se cumplirá la profecía. Y es que el pasado mercado veraniego, el club parisino ya rechazó ofertas de 200 millones de euros por su estrella con el objetivo de renovación en mente. Ahora la directiva le ha presentado una oferta para bañarlo de oro. Un salario de 50 kilos al año y una prima de 100 millones solo por renovar. Una auténtica salvajada. Sin embargo, el propio atacante galo sabe que tiene un pacto de honor entre caballeros tanto con el Madrid como con su presidente. Según As, la idea del futbolista es no quebrantar el pacto verbal y llegar al Bernabéu en junio como agente libre. No obstante, en su cabeza está primero ganar la Champions este año y por supuesto eliminar al que podría ser su próximo equipo. En el partido de Ida Mbappé ya dejó claro que la eliminatoria y su devenir no dependerá en absoluto de su decisión final. El seno del Parque de los Príncipes sigue transmitiendo optimismo, pero la realidad es que su renovación es una utopía. La relación del jugador con la entidad madridista es buena y fluida. Y romper ese compromiso supondría, aunque en menor medida, una especie de traición por parte del delantero del Paris Saint-Germain. De momento, su actitud es inteligente y no hablará más de la cuenta sabiendo el revuelo que puede ocasionar. Vamos a hablar ahora del enfado de Neymar en el último partido del Paris Saint-Germain. Hay quien piensa que es espectáculo y hay que celebrarlo, pero otros sostienen que es una provocación. Neymar se ha visto en el foco del huracán en más ocasiones de las que le gustaría contar por gambetos, regates y sombreros cuando su equipo ya iba ganando. Y en su partido de Ligue 1 frente al Niza, Coiri llevó a cabo una acción similar que no igual y se enfadó con él. El Paris Saint-Germain iba perdiendo por la mínima y el cronómetro ya marcaba el tiempo añadido cuando el colegiado de tuvo una jugada. Coiri, para dejar pasar más segundos, desplazó la pelota hacia arriba usando la espuela de la bota en lugar de dejar el cuero donde estaba para facilitar que algún rival lo cogiera y sacara. Esto no le hizo ni una pizca de gracia a Neymar que se le acercó y le dio un empujón para después encararse con él. Hubo paz porque el linier estaba de por medio y el árbitro principal acudió para pedirle calma. Se centró en el jugador del Niza, eso sí, a quien riñó por esa pérdida de tiempo que indignó al brasileño. Es lo mismo esto que lo que ha hecho varias veces Neymar. No exactamente, aunque sea parecido. El brasileño se ha mostrado siempre proclive a intentar regates o lujosos, incluso cuando quedan pocos minutos y los suyos ya van ganando con claridad. Pero lo de Goury fue más bien un intento de perder tiempo. Vamos a hablar ahora del estado físico de Ashraf y de Sergio Ramos de cara al próximo Real Madrid, Paris Saint-Germain. El Paris Saint-Germain se sigue preparando de cara al partido de vuelta de los octavos de Champions contra el Real Madrid. Después de la derrota ante el Niza, el equipo de Mauricio Pochettino volvió al trabajo con el Santiago Bernabéu entre ceja y ceja. La sorpresa positiva del cuadro parisino fue la vuelta con sus compañeros de Akraf Hakimi, según le parisieno. El lateral marroquí superó sus molestias en el cuádriceps y no debería tener problemas para entrar en la lista de convocados. A su vez, Leandro Paredes, que no fue convocado contra el Niza este sábado por precaución, también se ha recuperado de las molestias que sufría en los abductores y también estará presente en la convocatoria del miércoles. En lo que respecta a Sergio Ramos, siguió con su preocupación individual dentro de las instalaciones del Camp Test Logs. Sin embargo, su entrenador ya confirmó en rueda de prensa que podría viajar con el equipo para animar a sus compañeros y compartir su experiencia. Vamos a hablar ahora de las palabras del capitán del PSG de Marquinhos sobre Sergio Ramos. El PSG intentará imponerse este miércoles al Real Madrid en un partido de vuelta de la Champions League en el que los franceses buscarán hacer bueno el 1-0 del encuentro de ida. Uno de los motivos para llevarse el gato al agua lo tiene Pochettino en su saga, con un Marquinhos al que los años le van sentando cada vez mejor y que es ya desde hace tiempo uno de los mejores centrales del mundo. Al Parque de los Príncipes llegó Sergio Ramos el pasado verano, haciendo de esta forma que los galos tuviesen posiblemente la mejor posición del central de toda Europa. Por desgracia, las constantes lesiones del Camero han impedido verlo todo lo que gustaría, tal y como confirmó su propio compañero a Amazon Prime Video. Es una pena, siempre lo he admirado como defensa. Me gustaría jugar junto a él, como lo he hecho con otros grandes defensores. Tenemos que concentrarnos en recuperarlo lo antes posible. Mentalmente es muy, muy fuerte. En los entrenamientos vemos las ganas que tiene de recuperarse para ayudar al equipo en estos momentos clave de la temporada, aseguró. Vamos a hablar ahora del posible destino de Mauricio Pochettino de cara a la próxima temporada. Mauricio Pochettino, según la mayoría de indicios, no seguirá en el Paris Saint-Germain. Su salida parece clara, tanto por parte del club como del propio entrenador. Y son varios los clubes que llevan sonando desde hace tiempo para convertirse en sus nuevos destinos. El Manchester United es el que destaca sobre el resto. Ralf Ragnick llegó a mitad de curso como un parche y será director deportivo, por lo que hay un hueco en el banquillo que lleva gritando su nombre mucho tiempo. Sin embargo, parece que no es su primera opción. Según una información que hizo pública Talxport, Pochettino querría volver a la Premier League, pero para entrenar de nuevo al Tottenham. El argentino ocupó el banquillo Spur desde 2014 hasta 2019. Pochettino no irá al United. Leonardo ya advirtió a los Red Devils de que Pochettino no tiene intención de irse de París. Ese no es el caso. Pochettino quiere volver a la Premier League y, en concreto, al Tottenham. No digo que vaya a suceder, pero es lo que quiere, agregó el periodista Alan Brasil del citado medio. Y ya para acabar, vamos a hablar del último partido que ha jugado el Paris Saint-Germain este pasado sábado ante el Niza. El Niza se ha convertido en el peor enemigo del Paris Saint-Germain esta temporada. En el último partido de los de Mauricio Pochettino en la Ligue 1, justo antes de visitar al Real Madrid en la Champions League, el Niza derrotó 1-0 al Paris Saint-Germain gracias al gol de Delors en el minuto 88. Pero esta no es la primera vez que el Niza se le atraganta a los parisinos. En la primera vuelta de la Liga Francesa, el 1 de diciembre de 2021, el Paris Saint-Germain no pudo pasar del 0-0 en el Parque de los Príncipes. Y no solo se han enfrentado ambos clubes en la competición nacional liguera, Paris Saint-Germain y Isa también se vieron las caras en los octavos de final de la Copa de Francia. Un encuentro que también acabó con empate 0-0, pero que terminó llevándose el cuadro de Christopher Galtier en la tanda de penaltis, lo que significó la eliminación de los parisinos en la competición coopera. Tres partidos en los que los de Galtier se han convertido en la bestia negra del Paris Saint-Germain, ya que tal y como señala el diario ASS, por primera vez desde la llegada de Al-Khelaifi, el conjunto de Messi, Mbappé y compañía se ha quedado sin marca en tres partidos ante un mismo rival en una temporada. Nada más por el momento, como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!